Son parte de los 119 inmigrantes subsaharianos que lograron entrar este sábado en Ceuta aprovechando la marea baja a través del espigón de Benzú en la frontera norte con Marruecos. Un segundo grupo había sido interceptado por la gendarmería marroquí antes de alcanzar territorio español. Según fuentes oficiales, esta nueva entrada masiva se produjo poco después de las 10 de la mañana. En lugar de intentar trepar por la valla como hacen otras veces, los inmigrantes bordearon sin mayores problemas el espigón y llegaron a unas rocas próximas a la playa gracias a la marea baja ya que el mar estaba en calma. Desde allí a tierra donde eran vigilados por la Guardia Civil y atendidos por personal de Cruz Roja, un proceso que duró varias horas. Seis de los subsaharianos fueron trasladados al Hospital Universitario de la ciudad por presentar cortes y contusiones sin gravedad. El resto fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde en la actualidad permanecen acogidas unas 600 personas.